Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo una guía de cómo derrotar al dragón divino, una de las mejores peleas dentro del juego y para mí la que debería haber sido la pelea final. Pero bueno, independientemente de eso, es una gran pelea, un gran combate y el enemigo es muy imponente, pero tranquilos que se les va a hacer más fácil de lo que creen. Bueno, primero tenemos que luchar contra estos dragones ancianos del árbol que ni siquiera vale mucho la pena que lo comente, pero vamos a hablar un poco de ellos por encima. Es como la primera fase de este boss, muy entre comillas, y simplemente tenemos que pegar a todo el mundo. Cierto es que hay que esquivar las ramas estas que nos salen del suelo de vez en cuando, para saber cuándo nos van a tirar las ramas. Hay que fijarse en los dragones ancianos y mirar si están rezando, cuando todos se ponen a rezar hacia el suelo y de repente levantan la cabeza, es que les van a salir las ramas. Cuidado con eso. De resto, tienen que matarlos a todos. Se parece un poco al combate de Bloodborne contra los diáconos, ¿se acuerdan? Pues es muy parecido, es sencillo, simplemente hay que matar a todos y en determinado punto del combate van a empezar a salir dragones ancianos de otro color. Pueden pasar de ellos, porque esos dragones de otro color no quitan daño al boss final, ¿vale? Entonces simplemente concéntrense en matar a todos los dragoncitos blancos estos y una vez lo hayan hecho, con los dragoncitos blancos estos dan son. Creo que. Un Clínico de la comandad. La comandad Esclarecita la comandad. Si, pues se acuerdan. El duro de la caba. El duro de la caba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que hay que hacer es usar los árboles estos para acercarnos y cuando estemos en un árbol con rayos le vamos a poder tirar un rayo. Le damos al R1 y es como le vamos a atacar. Tenemos que ir hacia las ramas con rayos, esquivar sus ataques y devolverle los ataques de rayos. De vez en cuando nos va a hacer un ataque de viento que nos va a expulsar. Simplemente nos va a ralentizar un poco pero volvemos a las ramas y volvemos a la rama con rayos y se la tiramos. Así todo el rato. Es súper sencillo. Seguramente uno de los jefes más sencillos del juego. Eso sí, ataca, hace bastante daño así que cuidado con eso. Hay que esquivarlos, a veces barridos, hace ataques frontales. Tienen que saber un poco su set de movimientos como con todos los bosses de este juego. Pero de resto simplemente es repetir lo que hicieron hasta ahora. Esquivar, ir hacia una rama con rayos y devolvérselo. No hay más. Es repetir una y otra vez este proceso, ir hacia los rayos, tirarle el rayo y marcharnos. La única complicación que tiene este combate es que cuando le hayamos quitado más o menos la mitad de la vida se va a poner mucho más agresivo y va a empezar a atacarnos mucho más duro. Así que bueno, hay que esquivar un poco más y darse prisa en atacar. Como vieron, lo que acaba de pasar es que fallé. Tienen que tener centrado el objetivo y esperar más o menos para darle cuando esté quieto. Se pueden fallar los rayos, así que cuidado con eso también. Y llegar a un punto en que ya no haya rayos en las ramas. Y dirán, bueno, ¿y ahora qué? Pues tienen que esperar a que haga el ataque este. También, en algún momento de la batalla, va a hacer desaparecer todas las ramas. Eso sí, tengan mucho cuidado cuando estén lentos. Les dije que se ponía mucho más agresivo a partir de la mitad del combate. Y es que empieza a atacarnos mucho más, sobre todo cuando estamos lejos. No conviene nada estar lejos, así que vayan rápido de nuevo hacia las ramas. Venimos aquí. Otro disparo cargado. Y ya prácticamente está acabado. Ahora es cuando quitó los árboles, para ponerlos las cosas un poco más difíciles. Y tienen que esperar a que los vuelva a sacar. El mismo los va a sacar, eso sí. Cuidado con los ataques, ya les digo, hace bastante daño. Fíjense, al final consiguió acabar con todas mis calabazas. Tuve que gastar todas. Hay muchas formas de esquivar esto. Ya les digo, es un combate más bien cinemático. No tiene mucha dificultad, pero por si acaso quería traer la guía. Quizás alguien se haya atascado, sobre todo por no entender a lo mejor la mecánica de qué es lo que hay que hacer exactamente. Porque es un combate bastante diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Intenten sobrevivir a todo esto. Y ya pronto va a volver a sacar las ramas. Yo aproveché para tirarle shurikens. ¿Por qué no? Es el único ítem o la única herramienta de prótesis de esta que les puede servir en este momento. Miren, incluso acabó conmigo una vez. Pero es cierto que al principio perdí demasiado tiempo. Pues este es mi primer combate contra el dragón divino. Y no había visto guías ni había visto nada. O sea que... Miren, miren. Uy, estuve a punto de acabar conmigo ahí, eh. Esta parte del combate se pone fea. Lo interesante es aprovechar el tiempo y desde el principio darle mucha más caña. Yo me puse un poco a tantear el terreno porque no sabía exactamente qué hacer. Pero bueno, ahora que ustedes ya lo saben, no creo que tengan ningún problema en acabar con él. Este es el último ataque. Y se acabó. Adiós, adiós, dragón divino. Muy buen combate, muy interesante. Algo muy distinto a lo que llevábamos viendo todo el juego. Aquí le hacemos un crítico. Y goodbye. Me dio mucha pena porque, no sé, es un dragón, ¿sabes? Me da pena. Es un dragón anciano y nosotros lo matamos por puro capricho. Pero bueno, eso es todo, gente. Quería traerles esta guía por aquí. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.